La asistencia mundial tremenda la que se vive en Estados Unidos este domingo 28 de octubre. Las 4.42 minutos de Argentina. Las 9.42 minutos de Estados Unidos. Esa es la diferencia de horario que tenemos. Aquí están el recorrido de bicicleta. Un recorrido bastante pesado por lo que podemos observar en imágenes. Por lo que pudimos apreciar anteriormente, salen del mar, de hacer el circuito de natación, toman su bicicleta y hacen el recorrido que les corresponde. Luego les tocará hacer la parte de trote, maratón. Excelente. Veremos pasar en algunas de estas imágenes a los sanrafaelinos. Matías Pérez, Sebastián Cebollita Pérez, su hermano, y Paula Moschela. ¿Qué dicen ustedes? Ojalá sea así, exactamente, para que podamos apreciar esto tan lindo que ellos están viviendo. Fueron 1.500 metros de natación o son 1.500 metros de natación porque hay muchos competidores que aún no salen del mar para tomar su correspondiente bicicleta y hacer el recorrido de la misma que es de 32 kilómetros. Pero sí, 11 de trote. Exactamente. Información que manejamos por los propios sanrafaelinos que están en estos momentos en Estados Unidos. Compitiendo en el X-Terra, competencia mundial, y que permanentemente han estado en contacto, ellos, con Dial Radio TV, en los diferentes programas que tiene para ofrecerles a ustedes, este medio. Medio que se escuche y que se ve. Y que de lunes a lunes lo acompaña con toda la información y la excelente compañía de buena música. Observen, ahí la pantalla se divide en dos. Transmisión de YouTube que estamos compartiendo con ustedes de World Championship. Ahí encontramos en la imagen, y para quien nos escuche y no nos ve, les cuento que estamos observando parque cerrado de bicicletas, donde salen del mar, toman la misma y van a hacer su recorrido. Luego harán el trote. Es una competencia mundial muy exigente, muy, muy exigente, sinceramente. Y usted la está viviendo por Dial Radio TV, porque queremos contarle a San Rafael, al sur de la provincia, al mundo, que hay argentinos aquí, que hay mendocinos, que hay sanrafaelinos. Exactamente, usted lo está viviendo en vivo en estos momentos. Nada más y nada menos que en Dial Radio TV se escuche y se ve. Perfecto. Y me quedo unos minutos con el aire, porque debo cumplir con clima de Dial. Y luego seguimos contándote y mostrándote imágenes de este recorrido de bicicleta en el X-Terra. Un circuito muy pesado, lo notamos en el sufrimiento, en el gesto de los competidores. La exigencia de esta competencia es tremenda. Hay miles de competidores que están hoy por hoy llevando adelante el X-Terra 2018. Yo repito, hay sanrafaelinos también. Dial Radio TV te escucha. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Sí, cómo no. Cuando uno quiere, se puede. 264-33-5725. Déjanos tu mensaje de voz o video con el contenido que prefieras. Creo que una mala tensión, porque la plata de cada uno de nosotros vale. Dial Radio TV se escucha y se ve. Ahora, el tiempo.